Música Hola que tal, bienvenidos una vez más a un espectáculo Xavi Estamos esperando el autobús afuera del hotel en el cual nos estamos esperando Cesar Business, aquí en la ciudad de Belo Horizonte En una ciudad, un viaje rápido Mientras esperamos el transporte, quiero mostrarles Aquí se mueve bastante, a pie el tráfico, o pasa mucha gente Mucha gente que trabaja aquí en los alrededores Allá enfrente lo que vemos es un mall muy grande La verdad no se puede ir únicamente, tendría que caminar unos 500 metros Es un mall bastante grande Este es un mall bastante grande Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!